¿Qué es el Turismo Competición 2000? La adaptación es una de las cosas fundamentales a autos que tienen un cierto peso, una cierta tracción y una cierta potencia cuando se viene de categoría donde se están manejando autos totalmente diferentes como pasó en el caso tuyo ¿Te llevó mucho trabajo? ¿Qué fue lo que más te costó? ¿Qué fue lo que menos te costó? En realidad es como que tuve que aprender a manejar como es un tracción delantera por ahí no apresurarme a la hora de acelerar que es por ahí comparado a un tracción trasera donde las curvas por ahí lo ayudas con el tracción trasera con el acelerador y acá no, acá tenés que tratar de esperarlo porque donde te anticipás a acelerar va de trompa y calentás mucho la goma para lo que es la final y te caes bastante ¿Cómo ves la evolución técnica y la lucha dentro de la categoría que está muy pareja? La categoría está muy pareja Ya se vio el otro fin de semana en lo que fue, creo que había 10 autos en 5 décimas Realmente creo que hoy la diferencia la marca el auto y el piloto cómo se adapta al circuito Vos has podido rimarte bastante a la punta y me imagino que estarás conforme con los progresos que has ido haciendo Sí, 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 la verdad que contento, venimos a medida que van pasando las carreras estamos con un auto que está en pleno desarrollo venimos mejorando así que esperemos seguir por ese camino ¿El desarrollo del auto vos creés que da para mucho todavía? Sí, 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 tiene para seguir probando creo que tenemos para seguir evolucionando también así que creo que hay que ir de a poquito y no apresurarse La comunicación entre vos, piloto, y los técnicos que están contigo es buena ¿Te ayuda a vos a progresar en la línea de marcha y te ayuda a progresar en el desarrollo del auto? Sí, 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 realmente los ingenieros que tengo, tanto Gabriel Macei como Fernando Gula, Tito Pérez realmente me siento cómodo trabajando con ellos nos entendemos perfectamente y bueno, se está trabajando en conjunto para encontrar la mejor puesta a punto Ustedes tienen un auto que anda mejor en lo veloz, que se adapta más a lo lento en fin, ¿cómo lo veis con respecto a los diferentes autólogos? Estamos bien por ahí en lo que es la parte trabada nos está faltando un poquitito de velocidad pero estamos trabajando es nuestra, creo que quinta carrera, así dentro de la categoría, con un auto que está en desarrollo creo que la mayor prueba la hicimos en carrera, así que creo que hay que seguir trabajando Por esa misma causa te pregunto, ¿te gustaría? pienso que la mayoría de los pilotos sí, que hubiera mayor cantidad de pruebas comunitarias Creo que está bien, en el caso nuestro tenemos 6 comunitarias y 6 por modelo nuevo y venimos probando a medida que se va pudiendo, depende de cómo se termina dentro de un fin de semana con los autos, estamos probando siempre antes de cada carrera Con respecto a ciertos aspectos como gomas, frenos, demás, no significan un problema muy difícil dentro de la categoría es decir, un cuidado muy especial, ¿o sí? Lo que resta un fin de semana de carrera, se cuida mucho por ahí a la hora de lo que es la final que es por ahí donde más se caen los autos y bueno, hay que tratar de cuidarlo en las primeras vueltas y a medida que van pasando las vueltas tratar de ir acelerando sin gastarlo De acuerdo al tiempo que vos llevas compitiendo en distintas categorías del automovilismo ¿Cómo ves la evolución de los autódromos? Hoy en día el autódromo más lindo para manejar un piloto creo que es Termas que es un circuito de última generación y bueno, a medida que van pasando los años van evolucionando también otros circuitos que por ahí habían quedado un poquito atrás el caso de Cabalén, ahora se reafaltó todo, la verdad que quedó muy lindo sí, falta por ahí que se engombe un poco más pero bueno, eso es a cuestión de que vaya girando diferentes categorías ¿Está muy difícil hacer un sorpaso en el TC2000? Sí, autos tan parejos con todo, con motores iguales, todo lo mismo es un poco difícil, pero bueno, siempre se trata de avanzar de cualquier manera ¿Y qué proyectos dentro de la categoría para lo que resta de la temporada? El proyecto sigue siendo el mismo, seguir con el mismo equipo tenemos todo este año, recién arranca, así que hay que pensar en tratar de hacer todo lo mejor Muchas gracias y que se cumplan todos tus deseos Dale, muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!